Hola, hoy te voy a mostrar como hacer una mariposa usando una cuchara. Estas son las piezas que vas a ocupar. Primero empieza colocando la cuchara, después vas a tomar la pieza de color morado para sujetar las antenas de color rosa, así de esta manera. Ahora toma el tape doble cara y lo vas a colocar en la parte inferior de la cuchara, así de esta manera. Ahora toma la pieza de color azul que tiene la cirota de unas alas y lo vas a colocar en el tape doble cara. Asegúrate que esté bien sujetado. Listo, ahora vamos a pegar los ojos removiendo la parte de atrás y lo colocas en la parte de arriba, en la parte ovalada. Toma la pieza curviada que es de color morado para que sea la boquita. Ahora toma los corazones de color morado y los vas a acomodar así, de esta manera. Uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ahora toma la pieza de color verde y la vas a voltear así, de esta manera. De esta forma vas a poder darle forma y textura a tu mariposa y va a ser muy colorida. Ahora toma las bolitas de color verde y las vas a poner en el cuerpo de la mariposa, así de esta manera. Y termina decorando de la manera que tú gustes. Listo, hemos terminado. Ojalá que te haya gustado nuestra mariposa usando una cuchara.